que lo que es mi gente yo soy kendry miliano miren como quedó ese motor miren eso fue un accidente eso fue un accidente que ustedes saben en la pista como como que quedan los motores mire mire fue desbaratado que quedó mire de enseñárselo bien pero ahí como quedó me ya preguntarle al dueño que como fue que pasó eso miren el dueño como quedó mire para lo que tiene para lo que tiene el motor para lo que tiene el motor el dueño no se hizo nada mira mira el dueño lo que fue que fue lo que te hiciste o ese pelado ese pelado y eso ahí pero andaban andaban más gente contigo que le pasaron a las otras gente que estaban contigo una se partió un pie y la otra tacó sin la boca una se partió un pie y la otra tacó sin la boca y como fue que pasó eso como fue como fue ahora yo venía contraria yo me metí para defenderme por allí el carro fue ayer y el carro le dio un fuetazo ya tú sabes que ustedes saben mi gente hay que cuidarse en la pista